Soy Aronis Rodríguez Peña y quiero dar mi humilde opinión respecto a lo que es la política, una ciencia que es utilizada para dar servicios útiles a una sociedad. Y esta ciencia ha ido enterrando sus valores porque gobernantes han tomado este poder para enriquecerse, perdiendo así la sensibilidad, la lealtad de un pueblo que con sacrificio se levanta a hacer filas para elegir aquella persona que le ofrece un bienestar para su país. Y sabemos que es un deber cívico y que debemos cumplir, pero hemos perdido la confianza. Y creemos que esta ciencia, que debería ser transparente, haciendo uso de la honestidad, como un eje principal para cada partido político. Y además creemos que es fundamental para mantener estables los ideales que la componen. La política es una ciencia bella y hermosa, pero mal administrada por tantas personas que suben a enriquecerse y que se olvidan del pueblo que queda debajo. Creemos que cada persona que le duele su país, que le duele aquellos que se quedan debajo, aquellos que se levantan de madrugada para echar un voto, aquellos ancianos que están todavía confiando en que alguien va a dar la cara por ellos. Mientras esta persona, toman este oficio de manera individual para enriquecerse a ellos y a sus familiares. Aseguremos y creemos que si, sin reciclios de dudas, la justicia social es la visión principal de un mandatario. En el año 1832, Andrew Jackson, que es la figura que está en el dólar de 20, estableció la primera reunión política sobre la democracia en Estados Unidos. Ahora, la democracia es una forma de gobierno en el que el poder político es ejercido por los ciudadanos en esta forma de sociedad que sirve como práctica de igualdad de derechos individuales, con independencia, étnicas, sexos, credos o religiosos. Este es el mecanismo más beneficioso para una sociedad. Por tal razón, creemos que un pueblo tiene una voz que debe ser escuchada. Los dirigentes, líderes y mandatarios de los pueblos y las naciones deben velar por la seguridad, la salud, la paz y la justicia de los pueblos que dirigen, buscando siempre una estabilidad e igualdad de los ciudadanos. Nosotros somos un partido político de historia y nos hemos quedado en la historia, mientras los nuevos suben con la idea y la intención de establecer un reinado eterno y una riqueza interminable para sí y sus familiares, olvidándose del pueblo que les subió a aquel lugar. Muchos creen tener un futuro brillante y lograr dar servicio con el propósito de ser instrumentos útiles para contribuir en la construcción de una sociedad fundamentada en los principios y valores correctos. Una sociedad consciente del valor supremo del individuo, el respeto y el derecho a la vida. Pero sobre todo, una sociedad comprometida con amor y dedicación en prestar servicios útiles que los conduzcan a la libertad, el amor y la justicia. Estamos enfocados en mejorar lo que se ha dañado y ganarnos la confianza de un pueblo que ha perdido el concepto original de la política. Estamos conscientes de crear ideologías que vayan de acuerdo con el bienestar de la nación y a la vez con los principios políticos de nuestro partido. La política es una ciencia de integridad, de moral, de justicia para todos los ciudadanos, sin pensar en beneficios individuales o particulares que corrompan la ciencia de la misma. No de sembrar dudas de rechazos y de nuestros ideales. Creemos que podemos seguir firmes y estables por el bienestar de un pueblo que va en desarrollo, un pueblo que día a día va cambiando. Necesitamos restablecer la confianza que el pueblo ha perdido y llevar a nuestros jóvenes a un mejor lugar que confíen en nosotros, dar a nuestros jóvenes el futuro y la seguridad a nuestros ancianos. Es por esta la razón que debemos estar claros y conscientes de qué somos, qué queremos y de qué manera podemos servir a nuestro pueblo. mostrando respeto, paz y justicia. Ese es el propósito principal de cada gobernante, servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Puedes engañar, puedes mentir, puedes utilizar tu poder, pero lo que haces nunca será borrado de la mente de aquellos que fueron pisoteados. Si deseas ser político, prepárate en mente y cuerpo a servir a los demás y no simplemente pensar que te vas a aprovechar del sudor, del sacrificio y de la energía de un pueblo que se sacrifica creyendo que tú puedes levantarlo y subir la bandera de una patria que el pueblo ha sacrificado con sangre y con sudor creyendo en tus palabras y es que nos convertimos en surfista y vendemos ideas que no cumplimos. Luchemos y vamos a seguir adelante dando lo mejor por nuestro pueblo, por nuestra gente y por nuestra patria. si eres político debes tener el don de servicio y si no lo tienes pues no lo eres. Dios te bendiga tu hermano y amigo Aarón y Rodríguez bendiciones.